Noticias de último minuto, Carla Moya, la cirujana venezolana que en un reciente reportaje de Nuria Piera se nos pintó como que era abogada, pero que no era. El periodista venezolano resulta que ella es médico. Y vamos punto por punto con este tema. En efecto, quien diga, bueno, es médico, pero no se homologó en República Dominicana. Además, ella para ejercer como cirujana tiene que hacer una especialidad. Bueno, quien diga eso, quien escriba eso, tiene razón. Ahora, el detalle aquí radica en el hecho de que Nuria Piera en su reportaje de inmediato le entró aludiendo que ella no es médico, que no se graduó de medicina. Pero lo que a simple vista podría parecer un desliz, más bien se puede corresponder con la congruencia interna del discurso de un relato a vender. ¿Me explico? Si Nuria dice que ella es médico, pero que no se homologó en República Dominicana y que para colmo ni allá ni aquí hizo la especialidad de cirugía, pues ella en efecto puede decir yo soy médico. Y abrir un debate que no necesariamente a priori haría quedar mal parada a esta señora de nombre Carla Moya. ¿Qué es lo que haría Nuria? Bueno, pues atacar directamente la noción misma del asunto para liquidar toda posibilidad de que Carla Moya se defienda. Por eso, lo que se vende de inmediato al vuelo es que ella no es médico. Señores, si lo que dice este periodista venezolano, que el video lo vamos a dejar en la descripción de este comentario para que usted entre directamente y lo vea, si lo que dice este señor es cierto, estamos ante el huevo del alma. Y por qué ver las cosas de esta manera de cara a la figura de Nuria Piera por algo que ella hizo, que cuando yo vi eso me dije, espérate, esto es grave. Nuria dijo, señores, cuando Elizabeth Silverio hizo su mediatur, que yo aquí no estoy defendiendo a Elizabeth Silverio, pero hay algo que Nuria dijo que sí merece ser criticado. Nuria cuestionó a todos los medios que le abrieron micrófonos a Elizabeth Silverio y dijo, no debieron darle espacio. La aseveración de no debieron darle espacio, en términos lógicos, solo se corresponde con la realidad de una persona que entiende que el resto de la sociedad tiene que limitarse a lo que ella diga, porque siente a su vez que es ella quien tiene la última palabra, quien tiene el monopolio de la verdad y que por lo tanto no tenemos ni siquiera que cuestionar. Pero hablando de cuestionar, resulta que en efecto sí tenemos derecho a eso porque tenemos que preguntarnos qué vas a hacer tú con ese poder que te han cedido, qué vas a hacer tú con el monopolio de la verdad, vas a actuar siempre en función de los intereses de los demás. Además, déjame decirte que hasta ahora no ha sido así en la historia de la humanidad. Dicen por ahí que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Lord Acton dijo eso en la Gran Bretaña del siglo XIX. Señores, Carla Moya, a quien no conocemos, la vinimos a conocer a través del reportaje de Nuria Piera, al menos es médico. ¿Y por qué no trascendió eso en el propio reportaje de Nuria? Por algo que yo he dicho siempre que es criticable y por eso prefiero, aunque bueno, ambas no son dominicanas porque Nuria es española y Alicia es cubana, pero entrevistando prefiero mil veces a Alicia Ortega. ¿Por qué? Porque Alicia deja hablar al entrevistado, le hace preguntas, preguntas engañosas, pero eso es parte del rol del entrevistado para que quien ve se edifique. Nuria no. Nuria acorrala. Nuria te pregunta y a los 20 segundos te interrumpe. Pero lo peor es, y esto no se sabe y lo voy a decir ahora, Nuria va con un guión de cabo a rabo. Esas preguntas en apariencia espontáneas ya están guionadas. ¿Y qué significa eso? Porque este dato es importante, este dato es revelador. Significa de cara a lo que usted ve que ya existía una intención de antemano, a priori, de hacer caer a esa persona. Y eso, en el ámbito de lo humano, es algo cuestionable. Si yo te voy a entrevistar a ti, bueno, yo tengo derecho a hacerte todas las preguntas posibles, no, pero hay algo a lo que en teoría, al menos en teoría, yo no tengo derecho. Y es a arrebatarte a ti la presunción de inocencia. Sin hubiera duda, por ejemplo, de que esta señora es médico, bueno, pues el abordaje debería ser las preguntas, pero nunca preguntar y no dejar que la persona responda. La gente no se ha dado cuenta de eso. En buen dominicano, a lo mejor, justo cuando ella iba a explicar cómo es que ella es médico, o más bien, cómo es que ella es abogado y médico, en el momento justo que iba a hablar de su licenciatura o su doctorado, whatever, su licencia de médico, Nuria le interrumpe. Y ahí tenemos que hacer un ejercicio. Póngase usted en el lugar de todo aquel entrevistado de Nuria y pregúntese si usted mismo está dispuesto a soportar y aguantar que cuando le preguntan algo y usted va a responder, a los 15 segundos le interrumpan y no dejen que usted desarrolle su respuesta. Pregúntese si eso es grato y la respuesta le ayudará a entender por qué es que esta señora echa a Nuria. La echa porque se enojó, perdió la compostura. ¿Pero por qué la perdió? Porque Nuria fue sin permiso a su establecimiento la abordó, hizo que se sentara, la sacó de su dinámica productiva, comenzó a hacerle preguntas y requerimientos y para colmo, cuando ella fue a responder, Nuria no le dejó culminar ninguna de sus ideas. Como resultado, y tenía que pasar, porque no es verdad en el ámbito de la probabilidad, no es verdad en el ámbito de la estadística que todo cuanto dijese Nuria en sus reportajes fuese cierto. Yo me equivoco. Pero se equivoca Marino Zapete, se equivoca Uchi Lora, se equivoca Ricardo Nieves y se equivocan no porque tengan malas intenciones, sino porque es algo inherente al ser humano y así tiene que ser, porque el ser humano solo aprende a través del error. La perfección no nos enseña absolutamente nada. Por eso es conservador. Si le dan a escoger entre la perfección y el equívoco, prefiero lo segundo, porque no existe mejor maestro para el aprendizaje que el error. Cuando yo me equivoco y cuando una fuente me da una información que no es, yo me cuestiono internamente y trato de perfeccionar y mejorar el filtro. Por ejemplo, hay uno que me dijo a ella, Neody, tal cosa en el partido, tal cosa. Yo le dije, yo lo voy a decir. Le dije yo, oigan, pero le dije, me voy a arriesgar, pero si me haces quedar mal, lo voy a decir en el aire. Oigan, miren lo que dije, lo voy a decir como primicia, pero si me haces quedar mal, lo digo frente a la cámara. Y lo hice, él entró en esa y le di para allá. Eso surge cuando te toca mejorar el filtro para disminuir las pifias. No es verdad que en este ámbito todas las primicias que se dan, y no lo digo por mí, sino por todos, son al 100% creíbles. Eso es mentira. Entonces, Nuria cometió un error en esta vuelta. Esta señora al menos es médico. Lo que ella sí tiene que hacer, por lo visto, es su proceso burocrático para quedar homologada en República Dominicana. Y el tema aquel de la cirugía, que hay algo que tiene que quedar claro también. Legalmente, tal vez esté en falta en ese aspecto, pero en términos objetivos, un médico con práctica puede operar. Yo voy a revelar algo que Nuria no ha dicho. Para que ustedes vean, aquí hay personas operando satisfactoriamente en el ámbito de la cirugía que no son médicos, que aprendieron eso porque comenzaron a trabajar en un consultorio y viendo aprendieron y están ganando dinero hoy. ¿Por qué? Bueno, porque ya tienen empiria. Yo no estoy defendiendo eso. Lo que estoy planteando es que no es 2 más 2 es 4. Si usted no está en la sociedad dominicana de cirujanos plásticos, usted no puede operar. Eso es mentira. Eso es mentira. Entonces, yo voy a dejar el link para que usted vea el video y saque sus conclusiones. Es interesante ver que este periodista cita el execuator o el equivalente a un execuator médico, lo pone en línea y deja el link del gobierno para que usted entre y vea directamente si esa señora es o no es médico y resulta que sí está registrada como médico en Venezuela. A partir de ahí, saque usted sus propias conclusiones. La Lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lotedón tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a a la la tienda de de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos señores en Haití Ariel Henry acaba de apretar el botón del pánico hay un multimillonario que llegó a Haití en el año 2018 que ha sido recientemente apresado por el gobierno acusado de de aupar manifestaciones en contra de es decir la figura del primer ministro Ariel Henry hay que decir que Ariel Henry se le han virado señores Ariel Henry de repente todo el mundo en buen dominicano le ha sacado a los pies Estados Unidos y los empresarios y cada vez este hombre se queda más y más solo en el poder tengo que recordarles que la figura del primer ministro de Haití de cara a la figura presidencial es básicamente en términos de función el hombre que firma los cheques de todo cuanto se paga por parte del gobierno haitiano esto le da a entender a usted rápidamente al vuelo que tan apetitoso en sentido amplio es ser el primer ministro de la vecina nación pero este señor ha sido apresado por el ministro el equivalente al ministro de interior en Haití el señor Richemont quien ha salido a dar los detalles esto es algo delicado usted no es que yo diga que si un país entiende que un ciudadano de Estados Unidos representa o no si se quiere algún riesgo para la estabilidad yo no cuestiono eso porque cada país es soberano y tiene sus sus prerrogativas como quien dice lo que estoy planteando es que a un primer ministro que todo el mundo le está sacando de los pies venir ahora este señor o su gobierno a despacharse pues sometiendo deteniendo a un ciudadano norteamericano es un asunto que que no le no le ayuda de cara a todo esto que está viviendo su gobierno porque no solo es la sociedad como tal también es el hecho de que el propio gobierno en sí tiene sus sus conflictos porque está todo esto conectado con lo que está ocurriendo en el país en pocas palabras y en términos prácticos para que usted me entienda Ariel Henry no debió hacer eso ahora existe la posibilidad de que se trate de un golpe interno me explico bueno este 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 señor que pertenece al gobierno quiere acelerar la caída de Ariel Henry y él mismo se ha encargado de propiciar el encarcelamiento de este ciudadano norteamericano soy de Troya no sería la primera vez que en Haití un funcionario del gobierno conspira contra el primer ministro que le nombró que lo puso ahí un primer ministro que tiene una función doble que es esa de primer ministro y la de presidente también esa es una opción o una posible explicación de algo tan arbitrario o la segunda es básicamente que el pánico está haciendo que el propio Ariel Henry tome esta decisión literalmente hablando contraproducente detener encarcelar a este ciudadano norteamericano que no es cualquier paja de coco es un multimillonario que llegó a Haití en el año 2018 al menos en teoría por un asunto de labores humanitarias digo al menos en teoría porque usted y yo sabemos perfectamente el historial que existe de doble agente o de gente trabajando para los organismos de inteligencia de Estados Unidos que se camuflajeaban precisamente en temas de ayudas a los más necesitados que usted y yo sabemos que en Haití lamentablemente son muchos